Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. En este video voy a mostrarles cómo descargar e instalar los drivers para esta portátil. También voy a aprovechar en actualizar la BIOS. Esta es una Team Pack de Lenovo modelo X1 Carbon. Lo primero que voy a hacer será obviamente encender la portátil, iniciar Windows. Una vez iniciado, ahora lo siguiente que voy a hacer será conectarla a la energía eléctrica. Esto es bastante recomendable. La conecto al estabilizador y listo, se encuentra en este momento cargando. Una vez que la tengo conectada, doy inicio al programa para poder actualizar los drivers. Este programa se llama Lenovo Vantage y si no lo tienes instalado, es muy fácil descargarlo. Lo puedes encontrar en la Microsoft Store. Se llama Lenovo Vantage. Es una aplicación gratuita, así que no te preocupes. Una vez que la descargas, la instalas. En mi caso yo no la instalo porque ya la tengo instalada como buen youtuber. Así que esto te lo menciono para que puedas descargar esta aplicación. Esta es la interfaz de Lenovo Vantage. Ahora me voy a dirigir a la parte superior, aquí en esta pestañita, dispositivo, en detalles del dispositivo, para mostrarte obviamente los detalles de este dispositivo. Esta es una Team Pack X1 Carbon de quinta generación. Se aprecia su número de serie, número de producto. La versión de BIOS es la 1.52. Vamos a aprovechar también en actualizar esta BIOS. Me indica que se encuentra en buenas condiciones. El procesador, el almacenamiento, la memoria RAM. Este programa me indica absolutamente todo, lo más esencial. Así que ahora voy a dirigirme a esta sección, a la sección actualización de sistemas. Haré clic en compruebe si hay actualizaciones del sistema. Una vez hecho clic, se da inicio al proceso de búsqueda de nuevos drivers. Me indica comprobando si hay actualizaciones. Vemos también un número en porcentaje. Tendrá que alcanzar el 100%. Simplemente aquí aguardo a que llegue. Una vez aquí, ya llegó al 100%. Me indica que ha encontrado actualizaciones disponibles. Instalar ahora me indica. Puedo seleccionar todas. En este caso, ha encontrado tres actualizaciones recomendadas. Incluyendo la de la BIOS y también una actualización opcional. Así que aquí puedes ver, la BIOS se va a actualizar a esta nueva versión. Requiere un reinicio del sistema, también me indica. Así que haré check en seleccionar todos. Esto para que descargue absolutamente todo, incluyendo la actualización opcional. Hago clic en instalar ahora. Me indica que se va a reiniciar el dispositivo cuando se aplique la actualización de la BIOS. Hago clic en aceptar el botón celeste. Una vez hecho clic, se da inicio al proceso de descarga de estas actualizaciones. Se descarga y también se van a comenzar a aplicar las actualizaciones para los drivers. Me indica ahora una línea de progreso y un número en porcentaje. Aquí simplemente tendré que aguardar a que concluya la descarga. Pueden ver las actualizaciones que estaban disponibles para mi dispositivo. Vamos a un 28%. Tengan en cuenta que es recomendable tener la portátil conectada a la energía eléctrica. Aquí simplemente aguardo a que concluya la descarga e instalación de los drivers. Ya continuamos avanzando. Continúo esperando. No tengo que hacer absolutamente nada más. Se reinicia la portátil tal cual nos lo estaban indicando. Se acaba de reiniciar. Y ahora me indica inicializando flash, módulo flash. Se inicia flasheo de la BIOS. Se va a comenzar a actualizar. No apagar la computadora durante la actualización también me indica. Así que aquí simplemente tengo que esperar mantener la portátil conectada como les vengo repitiendo. Continúo el proceso de flasheo de actualización de la BIOS. Simplemente aguardo aquí. Flasheo finalizado. BIOS actualizada satisfactoriamente me indica. Se acaba de reiniciar otra vez mi portátil. Aquí simplemente aguardo. Ya veo el logotipo de Lenovo. Se da inicio a Windows. Comienza a cargar otra vez. Y ya está. Aparentemente ya cargó. Voy a iniciar con mi huella otra vez. Y ya estaría la portátil ahora completamente actualizada con sus drivers y también con la BIOS. Otra vez le paso el programa y me indica que no hay actualizaciones disponibles. Obviamente porque ya los he descargado y actualizados. Aquí está el registro de actualizaciones. Me indica la fecha y la hora en el que he descargado y aplicado estas actualizaciones. Y de esta manera ya esta portátil queda plenamente actualizada con todos sus drivers e incluso con la BIOS al día. Aquí está. Toda la info la tiene este programa. Les repito que esta aplicación la pueden descargar directamente desde la Microsoft Store. Se llama Lenovo Vantage. Han podido ver que realizar actualizaciones de drivers y de BIOS con esta aplicación resulta ser bastante sencillo. Nada complicado. Bueno amigos, esperando que este video les haya gustado. Nada más les pido que me regalen un like y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Buena suerte. Bye.